Bueno, empezamos por los más simples, ¿vale? ¿Cómo es el flúor? La configuración Al final tiene esto, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Ok? Entonces se va a colocar A ver cómo me sale Uno aquí Todos los electrones van a estar ocupados 1, 2, 3, 4, 5 Menos este, ¿vale? Y ahora cómo coloco el otro Por enfrente ¿Vale? Como otro Entonces todos los electrones están unidos O sea, todos los orbitales están ocupados 5 salvo esto, ¿vale? Todos de aquí no los pongo ¿Qué estructura tiene eso? O cuál es la manera mejor de unir Esos átomos De forma que queden Lo más separados posible Y lo pongo así Los electrones se repelen Si le voy haciendo así Y llego aquí, los electrones se repelen La forma en que están más lejos los electrones Es esta, ¿vale? Entonces esa es Estructura lineal Porque lo que tú intentas siempre Lo hace una molécula Es que los electrones queden Lo más separados posible ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? Entonces ahí te ponen Te van a poner Dibuja la F2 Pues tienes que dibujar eso ¿Esto qué es? Lo bueno El H2 El O2 ¿Borro? ¿Borro? Sí ¿Cómo ves tú el agua? ¿Qué estructura crees que tiene? Vamos a ver ¿El O2 o el O2 Y la última capa tiene Dos Tres Cuatro Tiene dos libres Tiene dos orbitales libres Es decir, tiene este ocupado Voy a poner este ocupado Este ocupado Y este ocupado ¿Dónde van a ir los dos hidrógenos? Este es un hidrógeno Y este es el otro hidrógeno ¿Vale? Y aquí se van a compartir los electrones Es decir Este electrón del hidrógeno Es el que se comparte ¿Ok? ¿Qué estructura más lógica que tenga esa? Pero espérate ¿Qué? ¿Los otros dos ¿Cómo se están del oxígeno? ¿Es o qué es? Estos son del oxígeno todos Este es este que tiene los dos Este es este que tiene uno Y este es este que tiene uno ¿Qué? Es este que está libre Y ahí va el electrón del hidrógeno Para completar los osos El hidrógeno va aquí El hidrógeno va aquí Entonces, ¿qué forma va a tener el agua? El 5 Para que los electrones estén lo más separados posible ¿Eh? Aquí pone angular Pero no pone el ángulo El 9 El 10 El 11 El 12 El 13 El 14 El 14 El 15 Y la otra de hoy O mañana explicaré las hibridaciones Estas son las más simples ¿Venga? ¿Por? Y luego te ponen el NH3 El amoníaco El amoníaco El nitrógeno es Así Y aquí irían los 3 hidrógenos ¿Vale? La forma De dibujarlo sería esta ¿Vale? El nitrógeno tiene 3 ocupados 1, 2 y 3 Y donde irían los 3 hidrógenos ¿Vale? José, ¿y cómo sé dónde te lo pone yo El hidrógeno? ¿Dónde esté libre y ya? ¿Qué? Si no sé dónde te lo pone El nitrógeno ¿Cómo que no sé dónde Tiene que poner el nitrógeno? Yo que empiezo a poner Que va así Da igual ¿Dónde lo ponga? Lo podría haber puesto aquí Los 3 o da igual Yo pongo esto Aquí pongo los electrones Y lo pongo aquí Vamos a ver Para que los hidrógenos Estén lo más separados posible ¿Qué forma tiene que tener? Aquí pone piramidal Son 3 y se ponen Bueno, pero entonces Se queda 1 sin ocupar ¿Vale? Una pirámide Y pone piramidal trigonal Que es lo que te he puesto yo El agua Ahí me quedan 3 Venga ¿Borra? Cloruro de berilio El berilio como es Y esto Es igual que lo desplegamos A elevado a M Para su forma Y elevado a M Más A elevado a 0 es 1 A elevado a 1 es A Es decir No veo ya el cloro de berilio No veo ya el cloro de berilio A elevado a M A elevado a M A elevado a M Y la pongo en positivo Un cloro Otro cloro Herberilio Lo que tiene que dibujar así Herberilio que tiene 2 en la última capa Los comparte con los del cloro Que tiene 1 libre Entonces este tiene 2 Y el resto está lleno Tiene 7 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué? ¿Uno de qué? Es un orbital S Lo que pasa es que no lo dibujo a hacer Que me ha salido muy grande La configuración del berilio es 1 S1 No, 1 S2 2 S2 Es la última capa La que reacciona Este tiene 7 No he puesto los dos de aquí Dos aquí 7 Y este 8 ¿Qué forma tiene que ver? Tiene esto Lineal ¿Por qué? Porque los cloros Si se mueven para acá Se empiezan a repeler Y se mueven para acá Lo mismo Entonces sería ¿Vale? Otro Floruro de boro El boro es 1 S2 2 S2 2 P1 6 Si tiene la última capa 3 3 Y la ponemos en posición De aquí De aquí Si Lo que pasa es que Esta te la encuentras Cuando tienes que saber Tienes que tener cuidado Porque cada vez No hay que ver Estar como así Entonces hay que pasarla a esto Y de aquí ¿Cómo lo dibujaría tú? ¿Vale? O el boro tiene 7 ¿Cómo es el boro? ¿Cómo es el boro? No, el flúor no es así ¿Qué? Fluor 2 P5 Entonces pongo el boro en medio Que el boro sería una cosa así 1 2 Y 3 Y alrededor de los 3 flúores El boro tiene 3 libres Tendría esto lleno Y en cada uno de estos Iría un flúor Que lo voy a dibujar chiquitito Porque no me cabe más grande Esto es mentira ¿Vale? En cada uno de estos Se comparte este con este El otro flúor con este El otro con este Que son estos 3 Y aquí habría 1 3 Y aquí los 2 del núcleo Y me queda el que te gusta a ti ¿Esto qué forma tiene? Triangular, plana Lo que intentan los electrones Colocarse de modo que Si esto se mueve para acá Si esto se mueve para acá Los electrones Chocan con esto Así que este va a ir para acá Pero si se mueve más para acá Van a chocar con esto Y esto es lo mismo Entonces tiene que formar 120 grados ¿Vale? ¿Qué me queda? Me queda el metano De los iniciales Mañana hay que ver los Metano Mañana hay que ver los ¿Cómo se llama eso? Cuando se mezclan dos orbitales ¿Te suena, no? Hibridación ¿No te suena? Vamos a ver Carbono es ¿Cuánto? A es A es ¿Me mueve más 5? Lo descompones 4 es 2 al cuadrado Ah, vale Ya se ve Pero entonces O 4 es 2 al cuadrado O 4 Hay hibridación De lo que queremos Mañana Pero se tienen que colocar así ¿Vale? Porque 2 al cuadrado Son solamente 4 Y es 4 al cuadrado 4, ¿ves? Mañana veremos la hibridación Porque aquí ¿Cómo colocas tu 4? Sí, pues el al cuadrado 3 y ahora El 9 El 9 es 3 El al cuadrado, ¿no? Mañana veremos la hibridación Pero Si tú tienes que colocar 4 Lo vas a colocar De modo que Entonces ahora Se separen lo más posible ¿Vale? ¿De qué forma puedes colocar tú 4 elementos De forma que estén Lo más separados posible? 3 al cuadrado 4 partido por 2 Se le va a dar 2 por 4 8 Formando un tetraedro 4 Aquí está el carbono Aquí en medio Aquí están los hidrógenos 1, 2, 3 y 4 ¿Qué? Aquí tengo una Aquí tengo otra Aquí tengo otra Esto es lo que hemos hecho hoy Es lioso Lo vamos mañana Esto es lo que nos vemos